Durante el accidente de Benja nosotros usamos mucho la red social Facebook para informar a las personas porque había mucha gente pendiente de cómo estaba Benja. Al principio, ya sea por el Facebook de Laura o el mío, cómo estaba Benjamín y sus avances. Después terminó convirtiéndose en la página de él de Mundo Benja. Es increíble porque, no sé, ha tenido repercusiones por todos lados y hasta el día de hoy que, bueno, en la calle nos encontramos con gente y nos dicen ¡Ah! Él es Benja, el de Mundo Benja y nos reconocen en todos lados. ¡Hola, sonrisita! ¿Te gustó? Perfecto. Nosotros somos muy sentimentales los dos, o sea, todo es como que lo sentimos de una manera muy fuerte. Nuestro casamiento, en primer lugar, que hasta el día de hoy creo que vemos las fotos y nos emocionamos los dos. La alegría fue inmensa. Fue súper esperado ese día. Inmenso. Y después de eso, bueno, obviamente el nacimiento de Fran, tener nuestro primer hijo fue súper lindo. Después la llegada de Juan y la de Benja. Mira, cuando hiciste que Benja fue el tercero y cuando nos enteramos yo lloré. Estoy llorando contarle de él. Él siempre fue el primero en enterarse. Yo estaba embarazada y enseguida iba y le contaba a él. Llegamos a Paraguay gracias a una oportunidad de trabajo que me da un amigo. Y tomamos la decisión de embarcarnos en Paraguay, particularmente en Ciudad del Este. Nosotros estuvimos tres años viviendo en la ciudad de Mendoza. Yo trabajaba para una empresa, una compañía minera. Francisco y Juan Ignacio en ese momento estaban escolarizados, iban al colegio y Benjamín era muy chiquitito. En el momento que ocurre su accidente, él tenía un año y cuatro meses. Fue un día muy especial porque fue un día martes. Yo me reúno con unas mamás porque estábamos haciendo un sketch para el colegio, una sorpresa para nuestros hijos, para el curso de Juan Ignacio. Entonces me quedo con los tres niños cuidándolos. Benjamín ya corría, caminaba. Entonces lo llevo a Benjamín a bañarse. Mientras Juani en su cuarto miraba la televisión con Fran, el más grande, haciendo la tarea para la escuela. No tengo noción, fueron dos minutos. Ya desde afuera del baño veo que el agua tenía espuma y no lo veo a Benjamín. Meto mis manos y los saco a Benjamín del agua, desvanecido. En ese momento tomo la decisión de subirme yo al auto y llegamos al hospital. Me acuerdo de haberlo entregado a los médicos que estaban en la guardia, a Benja. Le di un beso, me cerraron la puerta de la guardia y me tiré al piso a llorar. Me tiré al piso a llorar de forma desconsolada y a pedirle a Dios que lo salvara. Ahí llegué al hospital, desesperada buscándolo a él. Me recibió mi marido llorando y me dice gorda, se me ahogó, se me ahogó. Benja estuvo internado 10 días sin reaccionar todavía, estaba en coma. Y como a los dos días recién, la doctora que lo estaba viendo nos informa de que Benja tenía daño cerebral. Y en Flen y Escobar estuvimos un año. Logramos salir adelante porque Benja logró salir de ese estado vegetativo, que eso fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque a partir de eso, ya después es todo rehabilitación. ¡Gibi! ¡Hola, Gibi! ¿Una sonrisa? Nosotros desconocíamos en ese momento todo lo que era una rehabilitación. Obviamente, para nosotros todo esto era desconocido, pero empezamos a aprender un montón. ¡Qué lindo auto de paseo! Justamente fue una de las cosas que me pasó cuando llegué acá a Ciudad del Este, que lamentablemente no encontraba terapistas. Seguimos a Teletón por las redes sociales, con lo de Coronel Oviedo, analizamos idas allá. Y tratamos de ver la forma de llegar allá, pero la verdad que era imposible, eran muchas horas. También es descansador para Benja, también. Todo el mundo me decía al principio, van a abrir uno más cerquita. Y yo ya no les creía, era como diciendo, no, es demasiado, ya es demasiado pedir. No, si van a abrir uno en Minga Guazú, y yo dije, bueno, sería buenísimo. Ya es como que me hice toda la ilusión. Y a partir de ahí, tomamos la decisión de bajar el formulario y presentarlo. Y hace poquito me llamaron para avisarme que comienza Benja su rehabilitación en Teletón. Y es un evento muy importante para nosotros. Lo que fuimos a buscar a Teletón nosotros fue, justamente como lo dice su nombre, Centro Integral de Rehabilitación. ¡Bienvenido! ¿Qué tal Benja? ¿Cómo estás? Teletón un poco tiene esta idea de acompañar y de incluir a la familia, que es re importante. Es la forma en la que un paciente con discapacidad se debe rehabilitar. Así que por eso es un evento importante. A nosotros nos devuelve mucho como familia. Por eso se va a publicar, porque es necesario que el resto también conozca lo que brinda Teletón. Hoy muchísima gente sigue Mundo Benja. Y Mundo Benja pudo cumplir con ese propósito que fue transmitir a través de nuestra propia experiencia y que eso le sirviera de forma positiva a otros padres. Yo creo que a raíz del accidente de Benja cambiamos muchísimo en un montón de cosas. Yo creo que nos acercamos más como familia. Intentamos estar unidos. Empezamos a encontrar la alegría en pequeñas cosas. A una, a dos, a tres, a un. Gracias por ver el video.